Y esto suena para ti Más Dios Mi amor La hora que te has ido Los recuerdos nos olvidan Momentos de amor De alegría y tristeza Perjiste de mis brazos De dolores, de martirio Yo jamás te olvidaré Porque yo te amaré Y ahora que te has sido Mi vida va acabando Es que tú eres el fuego Que enciende esa luz Ese amor que tengo yo Es más fuerte que la vida Ayuda por favor Porque yo me enamoré Así Súbele, súbele Ya la odia que te has ido Los recuerdos no se olvidan Momentos de amor Que alegría y tristeza Perdiste de mis brazos Que dolores de martirio Yo jamás te olvidaré Porque yo te amaré Ya la odia que te has ido Mi vida va acabando Es que tú eres el fuego Que enciende esa luz Ese amor que tengo yo Es más fuerte que la vida Ayuda en todo favor Porque yo me enamoré Seguimos Con Estudios Ayuda en todo lo que te has ido Me he enamorado Me he ilusionado Ayuda en todo lo que te has ido Y suena, suena Siente mi ritmo Más estudo Escucha Escucha